Septiembre es el mes de la salud bucal y por eso conversamos con los especialistas en odontología de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Especializada de Chalchuapa. Nos explican los peligros de la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis es una enfermedad ocasionada por el acúmulo de bacterias en las encías debido a una mala higiene bucal. Se caracteriza por enrojecimiento de encías, sangrado espontáneo o al cepillarse. La periodontitis es una gingivitis no controlada, no curada, podríamos decir. Esta ya pues es una enfermedad más grave de las encías porque ya abarca los tejidos de sostén. Se enferman, los dañan y puede haber movilidad dental y pérdida de los órganos dentarios. Otro problema común es la halitosis, conocida también como mal aliento. La especialista nos detalla las causas de esta condición. Halitosis o es un término, se puede llamar también mal aliento. Este mal aliento debido siempre a acúmulo de bacterias, mal aliento por mala higiene. Si la carie es una enfermedad de origen bacteriano, empieza con una desmineralización del esmalte. La inicial ya pues se ven daños en la estructura del órgano dentario, una cavidad. Luego avanzada, ya involucra más capas de los órganos dentarios, el esmalte, la dentina. Ya hay sensibilidad, comemos dulce o algo frío, lo sentimos. Y la profunda ya se involucra, los nervios, la pulpa. Ahí sí puede causar mucho dolor, inflamación, pus y puede llegar a consecuencias graves, incluso a enfermedades. Para solucionar o prevenir estas enfermedades, lo mejor que puedes hacer es cuidar tus dientes. Esto incluye un correcto cepillado y el uso de hilo dental cada vez que sea necesario. Y no olvides visitar el odontólogo dos veces al año. Con imágenes de Alex Jiménez para Punto Noticias de Wow TV, informó Eduardo Cabrera.